Esta noche yo quiero cantar tu canción De conocer que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas y dando hasta las estrellas Acurrucándome a decidir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche Si no quiero cantar tu canción De conocer que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas y dando hasta las estrellas Acurrucándome a decir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche